Saludos, soy Ernesto Soto. En esta ocasión voy a explicar cómo excluir calificaciones. Esto lo podemos hacer cuando damos cuestionarios o cuises o pruebas, pre-pruebas y post-pruebas, donde solo queremos evaluar al estudiante, pero que no se considere la calificación para la nota final. Vamos a proceder. Una vez en el curso, aquí por ejemplo tengo un avalúo, examen de avalúo, una pre-prueba. Vamos a eliminar, a excluir esa calificación para que no le afecte a los estudiantes. Vamos a dar clic en calificaciones. En calificaciones, en vista simple, voy a seleccionar la prueba o el examen que quiero excluir. En este caso es la pre-prueba. Aquí tengo la pre-prueba. Donde dice excluir, selecciono todos. Como estudiantes. Y ahora guardo los cambios. Voy a continuar. Vamos a ver la calificación total. Voy a calificaciones. Perdón. Aquí informe de calificaciones. Y como usted puede ver aquí, están excluidos. Están en forma oscura, en forma clara, perdón. Indicando que no se va a considerar para la nota final. Y eso es todo. Hasta la próxima.